Meditación Crística para Niños Por Vanina Sousa Gramuclia, Ignacio Herrero y Guadalupe Herrero www.corazoncrístico.com Cierra tus ojos y abre tu corazón Percibe la presencia de los ángeles, quienes te dicen que te recuestes, te abrigues con una manta y te relajes. Porque es muy importante que estés cómodo para entregarte al proceso. La misión de esta meditación es conectarte con tu ángel de la guarda. Es que recibas las bendiciones de Dios. Es que esta energía te limpia, te renueve y te serene. Y muy importante, esta meditación es para conectarte con tu fuente interior. Porque en tu fuente interior se encuentran todas las respuestas a tus preguntas. Porque tu fuente interior está conectada con la voz de Dios. Tu fuente interior es una luz que habita en tu corazón. Cuando sientes inspiración Esa inspiración viene desde tu fuente interior. Cuando tienes una intuición viene desde tu fuente interior. Cuando tienes una intuición viene desde tu fuente interior. La creatividad viene de tu fuente interior. Y en esa fuente reposan tus dones, que son los regalos que Dios te dio antes de venir a este mundo. Todos trajimos regalos. Y con el tiempo vamos descubriendo cuáles son nuestros dones. A medida que nos vamos conociendo a nosotros mismos, nos vamos dando cuenta. ¿Cuáles son nuestros dones? Y otras veces se presentan otras personas que nos hacen dar cuenta de cuáles son nuestros dones. Porque nos revelan. Nos revelan nuestro potencial. Porque muchas veces otras personas pueden ver mejor aquello que nosotros no podemos ver de nosotros. Pero hoy los ángeles, a través de esta meditación, quieren revelarte que uno de los dones que te fueron dados es el don de la voz sagrada. cuando estás en calma. Cuando estás en calma. Cuando sientes serenidad y estás en tu centro. cuando estás en calma. Tu voz es especial. Tu voz transmite ternura. Transmite paz. Y cuando dejas que Dios te inspire y te revele una verdad. Él usa a tu voz. Él usa a tu voz como una llave de poder. Entonces, ahora, los ángeles quieren conectarte con este don. con el don de la voz sagrada. son aquí y ahora los ángeles los ángeles de la energía acrística. De la energía acrística. A través de sus manos. activando en tu voz. La energía que limpia todo bloqueo. Un bloqueo que puede estar relacionado a nuestra timidez. a nuestro miedo a expresarnos. A nuestra vergüenza. A nuestra falta de coraje, de autoestima. a nuestras propias limitaciones. Hoy los ángeles quieren desbloquear. En tu voz. Todo lo que limita su expresión. Para que utilices este canal de energía. Bajo la influencia de la inspiración divina. Y para ello deberás ir descubriendo este don. E ir conociendo más el poder de tu voz. Y para ello deberás romper la barrera más importante. que son las limitaciones habilitadas por nosotros mismos. Algunas veces esos bloqueos están relacionados a recuerdos en donde en donde en algún momento de nuestra vida alguien se pudo burlar de nosotros. O decirnos algo negativo que nos lo creímos. Otras veces Otras veces ese bloqueo está relacionado al desconocimiento. Es decir no conocíamos nuestro potencial. No sabíamos de este don. Entonces no lo usamos. Y cuando no usamos un don se bloquea la zona conectada al don. En este caso tu voz. llegó la hora de hacer un uso consciente de tus palabras, de tu voz, de tu capacidad de expresión divina. De expresión divina. Entonces ahora respira y exhala. y a medida que respiras llevas la luz a tu garganta. A medida que respiras se va formando una luz en tu garganta de energía crística. Que se convierte en una esfera de energía sagrada. Una poderosa luz. Una bendición. La magia. Aquí, ahora. toma lugar en tu garganta. Los ángeles quieren recordarte que como es un don y es un regalo lo que decretas, lo que afirmas, lo que dices con tus palabras se cumplirá. Por eso un don también es una responsabilidad y un compromiso. Porque es muy lindo recibir regalos pero luego hay que estar conscientes. y de eso se trata de que te vuelvas más consciente de todo lo que dices porque tus palabras tienen poder. poder. Entonces, a partir de hoy usa tus palabras con conciencia. Presta atención a lo que dices a lo que expresas y utiliza positivamente tu capacidad para hablar, para transmitir, para decretar, para afirmar. a través de los mantras el poder de la palabra abre el camino, limpia, renueva. busca la forma de relacionarte con tu don. Cantando, rezando, comunicando. comienza a explorar, a relacionarte con tu don, a descubrirlo. graba una meditación, graba un audio, graba un video, canta una canción, canta un mantra, recita una poesía o algo que escribas bajo la inspiración divina. decreta o afirma en todas las circunstancias y en todas las situaciones para aprovechar el poder de la palabra. no importa en qué momento te llegue este audio, pero cuando este audio llegue a ti es porque Dios quería que lo recibas, es porque Dios quiere hacerte saber de este regalo que te dio antes de venir a este mundo que es el poder de la palabra sagrada. has venido a comunicar, a difundir, a despertar conciencias, todo lo que expreses y lo hagas en conexión con Dios, estará impregnado por una fuerza espiritual muy poderosa. debes confiar. debes confiar. Dios te ha dado una misión antes de venir a este mundo y para que cumplas tu misión te ha dado este regalo. El don de la voz sagrada activa. a través de tus palabras podrás sanar, darles claridad a las personas, darles serenidad, mostrarles lo que ellos no podían ver, y podrás ser un instrumento de los ángeles, transmitiéndoles a otras personas lo que su ángel de la guarda le quiere hacer saber. Los ángeles usarán tu don de la voz sagrada para hablarles a otras personas. Entonces, con la intención vas a repetir, tomo conciencia del don de la voz sagrada que vive en mí y activo su poder. Amén. Amén. a la voz sagrada. Y a partir de ahora, tan solo, deberás abrir tu corazón para percibir y transmitir. Abrir tu corazón para dejar que cuando Dios necesite hablar a través tuyo pueda expresarse y para eso deberás trascender varios desafíos uno de ellos es trascender la timidez otro desafío es transformar la vergüenza de expresarte porque el mundo quiere escuchar tu voz el mundo quiere que te expreses quiere verte ser deberás trascender el desafío de la duda desarrollando la capacidad de escuchar a tu intuición y de decir en cada momento y a cada persona lo que sentís que tu intuición te pide te pide que expreses deberás discernir cuándo hablar y cuándo no hablar deberás discernir quién está listo para escuchar y quién está cerrado para escuchar deberás discernir cuándo es el momento de decir una verdad y cuándo es mejor callar pero no te preocupes si a medida si a medida que vas descubriendo este camino te equivocas tampoco te preocupes si tienes que pasar experiencias negativas todo es aprendizaje inevitablemente inevitablemente va a haber situaciones incómodas algunas veces las personas no quieren escuchar otras las personas quieren confrontar otras otras están cerradas y otras están ciegas pero habrá muchas personas dispuestas a escuchar habrá muchas personas dispuestas a cambiar habrá muchas personas dispuestas a recibir y vale la pena correr el riesgo por eso es un camino sinuoso es todo un desafío porque tener un don no significa que todo lo que vivamos sea positivo no siempre las cosas van a salir como esperamos pero eso no debe preocuparte ni afectarte solo debes enfocarte en lo que sale bien solo debes enfocarte en la cantidad de personas que recibirán con amor lo que tengas para decir solo debes enfocarte en los que abren su corazón cuando vivas una experiencia negativa agradecela porque todo es aprendizaje utiliza para bien todas las experiencias eleva tu autoestima y si alguna vez te pasa que alguien no quiere escuchar o no recibe con amor lo que tienes para dar no te negativices aprende a avanzar no desperdicies energía en enfocarte en lo negativo siempre avanza y nunca dejes de dar y si de 10 personas solo 2 reciben con amor bienvenido sea que 2 reciben con amor no importa si 8 no pudieron recibir o no quisieron recibir o rechazaron lo que teníamos para dar importa que 2 dejaran entrar la luz y eso es lo que Dios quería decirte a través de esta meditación Dios quiere que te vuelvas fuerte y Dios quiere que estemos preparados para todo tenemos que ser valientes tenemos tenemos que tener fe esperanza alegría de vivir y tenemos que confiar no nos enfoquemos en nada negativo no nos enfoquemos en el problema siempre enfoquemos en la solución y cuidemos la energía no hay que desperdiciarla siempre habrá experiencias negativas pero el desafío se trata de avanzar y de estar fuertes para que la negatividad no nos afecte y para eso tenemos que estar preparados para no distraernos para no caer en la tentación para no negativizarnos tu voz es hermosa tienes mucho para decir tienes mucho para dar inténtalo siempre inténtalo hay que sembrar y solo la verdad es el camino no importa lo que los otros quieran escuchar lo importante es decir con amor y con respeto aquello que sentimos que Dios nos pide que digamos porque nosotros somos portadores de luz y nuestra misión es poner luz a través de la palabra a través de la verdad y nuestra voz es sagrada y nunca debemos dudar de ello y en nuestro niño de corazón crístico en nuestro niño interior está ese poder no importa qué edad tengas pero nunca debes olvidar que el poder divino obra a través del corazón de tu niño interior y en tu niño interior habita la espontaneidad la autenticidad y la naturalidad y de eso deben estar empregnadas tus palabras sin miedo sin vergüenza sin timidez sin dejar pasar la oportunidad de intentarlo hay que poner luz y algunas veces esa luz entrará en el corazón de otras personas y otras veces va a costar y otras veces no vamos a poder hacerlo sin embargo no dejemos escapar la oportunidad de intentarlo y de llevar luz a través de la palabra a donde vayamos no importa el lugar no importa la situación no importan las circunstancias cuando Dios toca tu corazón y te dice habla por mí no dudes y cuando Dios te dice no es el momento toma distancia haz silencio obedece que aquí ahora los ángeles enciendan en tu tercer ojo la luz del discernimiento y que siempre que escuches esta meditación el amor de estas palabras te recuerde tu maravilloso y hermoso don bendigo tu voz bendigo tus palabras cuando están en la luz y en la vibración divina porque a través de ellas curarás y elevarás las almas y encenderás a los corazones apagados y activarás en ellos la luz de la alegría de vivir aquí ahora los ángeles forman un círculo a tu alrededor y te bendizan a través de sus manos emanan la radiación te conectan con tu esencia con tu naturaleza y con este don tan preciado y tan especial que es la llave de tu propósito espiritual en este mundo al momento de despertar mírate al espejo y a través de tus ojos conecta con tu voz observa tu voz bendícela con tus manos y con tu mirada a través del espejo tus ojos mirarán a tu garganta y le dirán te bendigo bendita sea tu luz y tu poder y a través de tus manos conectas a tu garganta con tu corazón poniendo una mano en tu garganta y la otra en tu corazón diciéndole a tu voz te conecto con la palabra de Dios para que expreses al mundo las verdades que te serán reveladas que la paz que la paz sea contigo amén amén